Comienza el informativo. Conocó a una rueda de prensa internacional, arremetió contra los gobiernos del Grupo de Lima, quienes desconocerán su mandato, y señaló una vez más a Estados Unidos de ser parte de un supuesto plan golpista en su contra. Pero les digo, también en esta oportunidad, llueva, Tureño, Relampaguez, vamos a volver a triunfar. Son las palabras de Nicolás Maduro quien apareció ante los medios de comunicación a repetir un libreto ya aprendido. A horas de juramentarse ante el Tribunal Supremo para un segundo mandato, Maduro afirmó que su régimen es objetivo, de nuevo, de una persecución internacional. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela en una guerra mundial. Se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela. Con el único objetivo de desestabilizar nuestro país, llenarlo de violencia. Siendo Estados Unidos y los países integrantes del Grupo de Lima la principal piedra en el zapato para Maduro. Es por eso que el régimen presenta una nota de protesta a los representantes diplomáticos en los que amenaza con la aplicación de crudas medidas. ¿Dónde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela? Pero allí no paró todo. Maduro volvió a hablar, sin presentar prueba alguna, de un presunto golpe de Estado. Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el cartel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington. Y pese a sus ataques contra la oposición, el líder del régimen abrió la puerta al diálogo. Yo le ratifico a la oposición venezolana mi deseo de diálogo político, con agenda abierta, sin condicionamiento, cara a cara. Eso sí, con las cartas sobre la mesa, sin jugar sucio. Nicolás Maduro se posesionará como presidente luego de unas cuestionadas elecciones y en medio del desconocimiento internacional. La Iglesia Católica Venezolana también calificó de ilegítimo el nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Advirtió que si se juramenta, abriría las puertas para el desconocimiento total de su gobierno. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Para la conferencia episcopal venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro es incluso ilegítimo de origen. Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo para elegir al presidente de la República fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo. Juramentarse para un segundo periodo consideran solo llevaría al desconocimiento de su gobierno. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y el derecho. Aunque el rol de la Iglesia advierte en nuestro mar partido a favor o en contra de un gobierno, en la actual coyuntura se manifiestan a favor del pueblo. A nosotros no nos toca apoyar las manifestaciones o no. La manifestación es un derecho que tiene la ciudadanía y lo que pedimos es que se respete esa ciudadanía y que no sea con la violencia, con la represión o con la cárcel, como no se le permita a la población expresar lo que son sus necesidades, lo que son sus pedimentos. En medio de la tensión política que vive Venezuela, a solo horas de que Maduro se juramente ante el máximo tribunal, el llamado de la Iglesia fue a la concordia. Es necesario buscar juntos caminos de concordia y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos que nos permitan superar la crisis y atender a los más pobres. La nueva directiva del Parlamento venezolano destacó la importancia que tendría la Iglesia Católica en un eventual gobierno de transición. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN24. Entre tanto, la Asamblea Constituyente Madurista prepara una nueva arremetida política y judicial contra la oposición venezolana. El ente, controlado por el oficialismo, propuso disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora y judicializar a los diputados que el madurismo considera traidores. Faltan algunas horas para que Nicolás Maduro tome posesión y el madurismo ya amenaza a la única institución democrática reconocida a nivel internacional. Este martes, durante la más reciente sesión de la Asamblea Constituyente, se comenzaron a escuchar iniciativas, algunas en tono disonante para iniciar una persecución política en contra del legislativo, en control de la oposición. La primera idea, disolver la Asamblea Nacional. Esa asamblea y esa directiva que está en desacato, que apoya agresiones contra Venezuela, sea disuelta como lo establece la Constitución Nacional, pero que además que sea disuelta que este año, para cerrar el ciclo de elecciones de todos los poderes, llamemos y convoquemos a elección para la Asamblea Nacional. Una moción secundada por Diosdado Cabello, quien además propuso judicializar a quienes se han declarado en oposición al régimen. Ordenar desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente a los poderes judiciales de nuestra patria que se abra una investigación inmediata por traición a la patria, a todos aquellos y aquellas que se pleguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima. Es una instrucción al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, una instrucción al Ministerio Público para que se abra de inmediato la investigación. La posición del madurismo nace de la declaración de ilegitimidad al nuevo periodo presidencial del líder del régimen por parte del legislativo y de la presión internacional que cada día aísla aún más a Maduro y a su círculo más cercano. Solo cuatro presidentes del mundo asistirán a la toma de posesión de Maduro. En medio de críticas de opositores y gobiernos extranjeros al nuevo mandato, delegaciones de Bolivia, Cuba, Bielorrusia, Turquía y Uruguay harán presencia en Caracas para la toma de posesión. El primero en llegar fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien arribó a la capital venezolana esta tarde. Morales aseguró que fueron democráticas y legítimas las elecciones del pasado 20 de mayo, cuyos resultados dieron a Maduro una reelección. Estamos convencidos que la elección es democrática, con mucha legitimidad, con tantos porcentajes que nuevamente ganan las elecciones nacionales de mano Nicolás Maduro. Los pueblos, especialmente en los movimientos sociales, tenemos una misión histórica de defender nuestros procesos revolucionarios, revoluciones en base al voto, en base a la conciencia de nuestros pueblos. El Parlamento Europeo también se sumó al rechazo internacional contra la perpetuación en el poder de Nicolás Maduro. Por medio de su cuenta en Twitter, el presidente del bloque reafirmó que no se reconocerá el nuevo mandato por ser ilegítimo. Acabo de hablar con el presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional de Venezuela, la única que reconocemos. El mandato de Maduro es ilegítimo. Seguiremos luchando para la liberación de los presos políticos y la democracia en Venezuela. Venezuela enfrenta la peor crisis económica y humanitaria de su historia. Desde que llegó Maduro al poder en 2013, la escasez y el hambre se han agudizado en el país. Con una inflación que ha superado el millón por ciento en 2018, un salario mínimo no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas. Un país en el que el dinero no alcanza para comer, hay escasez, el sistema de salud es deficiente y atraviesa, además por la peor crisis económica de su historia. Esa es la Venezuela en la que se juramenta Nicolás Maduro. Se comía en tiempos pasados, ahorita no, nada que ver, no alcanza, porque si comes, si te comes un pedazo de carne no te puedes comer más nada. Es una medicina, no hay nada que ver, en la farmacia no hay nada, no se consigue los medicamentos, no se consigue nada que ver. El dinero apenas alcanza para comprar algunas pocas cosas. Granos, caragotas, frijoles y arroz, eso es lo que se puede conseguir. Yo estuve en Petare y te puedo decir que yo llevé 900 soberanos y yo estaba desesperada porque la patepollo 990 lo que pude comprar fue 200 en Cambure. Los pacientes se mueren, la inacción del gobierno es reclamada por los ciudadanos y trabajadores del sector salud. Por una neumonía un bebé de cuatro años y el bebé se murió como a la una de la mañana porque cuando lo hospitalizaron ya era demasiado tarde, hizo un derrame pleural, una cosa insólita. Los ciudadanos sobreviven ante una crisis que nunca habían visto. Desde que yo tengo como dice Uso razón, nunca se había visto esto, pero bueno, hay una esperanza que es la última que se pierde. Ante esto la respuesta del oficialismo es asegurar que la llama revolucionaria sigue encendida. Esto haciendo alusión a que todo está normal, incluso llaman a los países del mundo a venir a ver la realidad. Vengan a Venezuela para que vean cómo está la llama encendida de nuestros libertadores y de nuestros patriotas. Vengan, vengan a ver cómo está el bolivarianismo en Venezuela y en la patria grande también, en los pueblos de la patria grande también. También han llamado a los trabajadores a acompañar la juramentación, pero no cuentan con su apoyo, están decepcionados. Nosotros no podemos acompañar al ente patrón que en estos momentos está violentando nuestros derechos. Eso lo pone en una situación de ilegalidad y de marginalidad. El mismo, por ejemplo, el contrato colectivo es un acto de mero derecho constitucional. Si no los violentan, ¿cómo nosotros vamos a hacer acto de presencia y acompañar al patrón en estos términos? Los economistas ubicaron la inflación de 2018 en 1.698.488,2% y señalan que los primeros seis meses de 2019 serán aún más difíciles. En este primer trimestre, tengo la impresión, por lo que estoy viendo, con el dólar que la inflación se va a acelerar y ya empieza el remarcaje de precios. Y si se da el aumento salarial, eso también va a... creo que va a ser inevitable que aumenten los salarios, pero eso también se retroalimenta la inflación. A pesar de este gravísimo panorama que vive el país desde el gobierno nacional, aseguran que se vive en normalidad. Incluso la vicepresidenta de la República invitaba a que vinieran a conocer la llama revolucionaria, esto dirigido a otros mandatarios. Aseguran que este jueves se llevará a cabo la juramentación con el apoyo del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Laya. Trump sigue aferrado a construir el muro en la frontera con México. El presidente de Estados Unidos abandonó este miércoles la reunión con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer... ...para discutir un acuerdo que permita la reapertura de la administración federal. El mandatario republicano calificó la cita como una total pérdida de tiempo... ...después de que Pelosi asegurara que el Congreso no aprobaría su plan de seguridad fronteriza. NTN24 en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde Washington, estrepitosamente terminó este miércoles la anunciada reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... ...y los líderes demócratas en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y en la Cámara Alta con Chuck Schumer. La reunión terminó con un presidente, Donald Trump, según versiones demócratas, dando un golpe en la mesa y abandonando la sala. Acabo de abandonar una reunión con Chuck y Nancy, una total pérdida de tiempo. Le pregunté qué iba a pasar en 30 días y yo rápidamente reabrí al gobierno. ¿Ustedes van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye el muro o una barrera de acero? Nancy dijo que no y yo dije hasta luego. Nada más funciona. Y esta reunión que terminó de esta forma es la que se suponía que después de 19 días de cierre del gobierno federal, pues tenía que poner fin a esa situación. Todo porque ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo sobre esos 5.700 millones de dólares que Donald Trump quiere incluir en los presupuestos para financiar su muro en la frontera. Y donde hay una discusión siempre hay dos versiones. Dijo el presidente Donald Trump que Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, alzó la voz por su parte, dicen los demócratas, en especial Chuck Schumer, que Donald Trump, el presidente, fue un maleducado. Bueno, desafortunadamente el presidente simplemente se levantó y se fue. Él le preguntó a la líder Pelosi si estaría de acuerdo con el muro y ella dijo que no. Y simplemente se levantó y dijo que entonces no teníamos nada que discutir y se fue. Y luego nuevamente vimos un berrinche del presidente porque él no podía obtener lo que quería. Simplemente se fue de la reunión. Yo le pregunté y le pedí que abriera el gobierno, que mañana muchas personas van a tener problemas para pagar sus hipotecas, sus cuentas, lidiando con situaciones si no tienen sus pagos. Y le dije, ¿por qué usted está siguiendo esto? ¿Por qué sigue haciendo esto? Y él me dijo, si yo abro el gobierno, ustedes no van a hacer lo que yo quiero y eso es algo cruel. De esta forma se tensa aún más esa cuerda que está ya cerca de romperse, que es la que teje las negociaciones entre republicanos y demócratas. La situación se está enfriando mucho, sobre todo después de que este martes el presidente, recordamos, apareciera en horario estelar para decirle a los estadounidenses lo que ya le ha dicho muchas veces a los demócratas, que necesita ese dinero para el muro y que la frontera sur de los Estados Unidos está padeciendo una crisis humanitaria. Mientras tanto, los demócratas siguen contraatacando. También aparecieron después del presidente en la noche de este martes para decirle también a los norteamericanos que ellos sí que quieren proteger la frontera sur, pero que difieren mucho en las formas. Un mensaje que insistentemente también están ayudando a esparcir otros miembros del partido, tanto los que están en el Senado como los que están en la Cámara Baja. Definitivamente estamos dispuestos a hablar sobre seguridad fronteriza y medidas que tengan sentido, pero lo que no estamos dispuestos a hacer es apoyar esta obsesión del presidente con este muro, este muro grande con el que está pegado de 5.000 millones de dólares, que no tiene ningún sentido. Y lo que pareció una misión difícil que era batir el récord de días de cierre de la Administración Federal que lo ostenta Bill Clinton, cuando en 1996 logró un total de 21 días. Pues ahora parece una hazaña no tan lejana, puesto que hoy se cumplieron 19 días, mañana el presidente en el día 20 viajará a la frontera sur de los Estados Unidos, con lo cual parece difícil que este jueves que viene ya se logre un consenso, con lo cual entraríamos en el viernes ya en el día 21. De tal forma se igualaría ya, insistimos, ese récord que ostenta Bill Clinton. Entonces tendremos que ver si hay milagros, hay progresos, y para el viernes quizás hablemos de una solución en esta situación que padece el gobierno de los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN24. Gracias Carolina. Este cierre parcial de la Administración perjudica a 800.000 de los 2.1 millones de trabajadores federales en Estados Unidos. Se trata de empleados públicos que no cobrarán su sueldo mientras se mantenga este pulso político en el Ejecutivo y el Congreso. Varios museos permanecen cerrados y hay acumulación de basura en algunos parques del país. 800.000 empleados se han visto afectados por el cierre parcial de la Administración. Jorge Rivera, presidente del Consejo de Prisiones Locales, un órgano que representa más de 30.000 empleados de todos los niveles de la Oficina Federal de Prisiones, es uno de los afectados. Bueno, es difícil porque uno tiene que trabajar sin cobrar y más difícil trabajar y no sabe hasta cuándo uno no va a cobrar. La situación es un poquito difícil. El último pago que recibieron los empleados gubernamentales fue a finales de 2018. Si el parálisis parcial continúa, Rivera, al igual que miles de empleados, no podrán recibir remuneración este viernes. Estamos decepcionados, obviamente. Pienso que hay otra forma de poder lograr sus metas de los dos lados. Bueno, estos políticos están jugando con nuestras vidas y es algo muy incómodo para nosotros. Y esa es la razón por la que estoy aquí. La ironía del cierre es que 20.000 empleados afectados son agentes de la patrulla fronteriza que trabajan desde estados como California, Texas y Arizona para aliviar la crisis humanitaria en esa zona. Actualmente estos trabajan sin recibir su nómina. Y según Trump, miles de ellos lo apoyan en su cierre parcial de la administración. Yo creo que ellos han sido grandiosos, estos son patriotas grandiosos y muchos están de acuerdo con lo que están haciendo y espero que resolvamos la situación, pero tienen seguridad en nuestro país y yo también. Eso es todo lo que queremos, queremos seguridad, queremos sentido común y seguridad. Estas son algunas de las caras directamente afectadas por el cierre. Al ser preguntado si apoyaban al mandatario en este debate, el silencio en su rostro lo dijo todo. Este es otro ejemplo de los delirios del presidente. Él dijo, nos ha dicho a nosotros que todos sus trabajadores lo han llamado diciendo, yo me mantengo firme en esto así no tenga mi pago. Por lo que sea necesario, yo digo, ¿quién? Dígame los nombres. Dígame los nombres, esto no es correcto. De continuar esta amenaza corre el riesgo de tener a millones de personas bajo la línea de pobreza y a miles de familias desalojadas de sus hogares. Los impactos se ven a lo largo de la capital de la nación, mientras la basura se acumula en monumentos emblemáticos y miles de turistas no tienen acceso a los museos porque están cerrados. Anoche el presidente expandió más malicia y desinformación apelando al miedo en vez de a los hechos. La realidad es que el presidente podría finalizar este cierre y reabrir el gobierno hoy y debería hacerlo. Sin embargo, ha escogido mantener al pueblo estadounidense como rehén por su muro, reteniendo los pagos de trabajadores estadounidenses. Los demócratas aseguran que están dispuestos a trabajar en una medida bipartidista para lograr también brindarle al mandatario estadounidense cierta seguridad fronteriza y aseguran que ellos están de acuerdo con lograrlo. Con lo que no están de acuerdo es con brindarle más de 5 mil millones de dólares para construir una barrera entre México y Estados Unidos. Desde el Capitolio, Emiliana Molina, NTN24. Vamos a hacer una primera pausa en este informativo y al volver, ha iniciado la gestión para repatriar los cuerpos de una familia colombiana que perdió la vida en un accidente de tránsito en Estados Unidos. Continuamos con el informativo. La Cancillería de Colombia inició la gestión para repatriar los cuerpos de una familia que perdió la vida en un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Padre, madre y dos hijas perdieron la vida en una autopista de Arizona cuando un carro invadió el carril por donde transitaban. Informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Llegando después de recorrer muchas millas desde Roswell, Nuevo México hasta Tuzayán, Arizona y muy cerca del Gran Cañón. Qué belleza de la naturaleza y su nieve por todo el recorrido de más de nueve horas. Espectacular. Disfrute total con Zoraida Delgado Sierra, Manuela Peña Delgado y Juliana Peña Delgado. Esta fue la última publicación de Carlos Mario Peña. Evidenciaba la cercanía en kilómetros y horas de un sueño a punto de alcanzar. Junto a su esposa Zoraida y sus dos hijas gemelas comenzó el viaje en Nuevo México, donde empezó la temporada de vacaciones de fin de año. Su próximo destino era el Cañón del Colorado. Por eso emprendieron un viaje en un vehículo particular conducido por una de las gemelas, quien tomó la ruta Federal 89. Y fue justo en la transitada vía cuando otro carro en dirección norte, al parecer a gran velocidad, perdió el control. Se salió del carril y los chocó de frente. Impactó el auto al que venía, Carlos Mario, con su esposa y sus dos hijas. Carlos Mario, su esposa y sus hijas fallecieron en el sitio. Medellín y Bogotá están de luto por la partida de un hombre destacado en los derechos humanos y quien actualmente ocupaba el cargo de director de emergencias y urgencias en salud de la Alcaldía de Bogotá. Él era muy preocupado y visualizaba cómo deberían ser los procesos de la gestión de riesgos de desastres en el departamento y en el país. Otros parientes fueron recibidos hoy por el gobierno federal del estado de Arizona y reciben apoyo de la Cancillería colombiana para repatriar los cuerpos. El presidente de Perú destacó los avances en el proceso de reforma del Ministerio Público. Este miércoles Martín Vizcarra afirmó que la renuncia de la ahora exfiscal Pedro Chávarri es un paso adelante hacia el fortalecimiento de la institución. Para Vizcarra el proceso llevará a que la fiscalía sea un ente autónomo. Las palabras del jefe de estado se registran luego del escándalo en el que el saliente jefe del ente investigador había destituido de sus cargos a los fiscales que investigaban la trama de corrupción de Odebrecht en el país. La posterior renuncia del cuestionado fiscal de la nación ha sido un paso adelante. Y otro importante avance es que la propia institución sea la que declara en emergencia. Creemos que el Ministerio Público requiere de reformas que evite que situaciones como esta se repitan en el futuro. Todos los sectores hemos coincidido en la urgencia de abordar el problema del Ministerio Público y en la necesidad de su reorganización. La crisis por el desabastecimiento de gasolina llegó a la Ciudad de México. Cientos de ciudadanos tienen que hacer largas filas para poder cargar los tanques de sus vehículos. El intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de acabar con el robo masivo de combustible ha derivado en compras nerviosas. Informe de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. La crisis por el abasto de gasolina llegó a la capital del país. La zona poniente es la más afectada. En Coajimalpa, despachadores entregaron contraseñas para que la gente formada pudiera comprar gasolina en orden. Las filas para cargar combustible fueron en promedio de una hora y media de duración. Pero no fue la única zona con estaciones de servicios cerradas o que limitan la venta de combustible. Al sur de la ciudad, por ejemplo, la estación ubicada en Ciudad Universitaria está cerrada. Al oriente, la gasolinera en Avenida 602, a espaldas del aeropuerto Benito Juárez, solo vende diésel. Y en el corredor Roma-Condesa, estaciones negaron el servicio a compradores que llevaban botes y bidones. Ahorita ya voy a dejar de vender bidones, señor. Ya no arranca mi carro. ¿Cómo lo voy a traer? No, sí, ya lo sé, una disculpa, pero les vuelvo a repetir. Ahorita lo único que estamos haciendo es darle prioridad a los automóviles. Por eso limitamos la venta a 500 pesos. ¿Ya que sí? Sí, sí. Sí, sí. Yo estoy aquí desde hace muy rato. No traemos el carro, pero yo digo que no nos vamos a llevar. ¿Cuánto? Nada más 20 litros. En el Estado de México, estaciones de servicio en Ecatepec registraron largas filas. ¿Has acabado la gasolina? Bueno, no hay, don. Vaya a buscar. Y en Cuautitlanizcali, choferes reportaron desabasto de diésel. ¿Se quedó sin gasolina? Sí. Sí. Ahí adelante, güey. En un taller de evanistería de la comunidad Los Pozos, a 100 kilómetros de la capital panameña, se fabrica la silla de madera que usará el Papa Francisco en su próxima Jornada Mundial de la Juventud, del 23 al 27 de enero, en Panamá. En este taller de Panamá, se arma la silla de madera que utilizará el Papa Francisco en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, del 23 al 27 de enero, en el país centroamericano. En su visita, el Papa oficiará una misa en la Catedral Metropolitana y dejará en el altar cuatro reliquias de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Óscar Arnulfo Romero y San Juan Pablo II. El Papa se va a sentar en la silla que yo he pintado, que he trabajado, que he lijado prácticamente y, bueno, emocionado por eso, ¿no? En el taller de los pozos, una localidad 100 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, se fabrica la silla del Papa de más de dos metros de altura, que utilizará la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el casco antiguo de la capital. El asiento de madera de cedro es de estilo romano, con un capitel triangular y dos lengüetas laterales donde irán ubicados los escudos del Vaticano y del Papa Francisco. En los 26 años, en realidad, que ya tengo de estar laburando en lo que es evanistería, sí, este es el más importante para mí. La silla será tapizada de blanco en el respaldo, el asiento y los brazos. El diseño original vino de España, pero el mueble ha sufrido modificaciones para adaptarlo a la comodidad del pontífice y a la Catedral Panameña. La silla ha tenido un costo de unos 20 mil dólares. Casi 8 mil provienen de donaciones de residentes del Chorrillo, un barrio humilde de la capital panameña, devastado tras la invasión estadounidense de 1989. Una banca que ha sido donada por el país, por el pueblo panameño, por la gente de Chorrillo. En el taller también se fabrican 200 bancas de madera, 24 sillas para los sacerdotes, 16 para los obispos y una para el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Vamos a una nueva pausa en esta emisión de Noticias. Ya regresamos para hablar de la visita que hace el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al Oriente Medio. ¿Cuál es el objetivo? Al regreso. Continuamos con el informativo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Irak. El propósito de la visita es tranquilizar al gobierno local y asegurarle que la administración de Donald Trump sigue comprometida con la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegó este miércoles a Irak para promover la política del presidente Donald Trump en contra de Irán y tranquilizar a países aliados del Medio Oriente que están preocupados por el retiro de las tropas estadounidenses de Siria. En el marco de la visita de Pompeo, el primer ministro iraquí, Abdel Abdul Maidi, prometió fortalecer los vínculos con Estados Unidos y otros países de la coalición internacional para continuar la lucha en contra del grupo Estado Islámico. Con respecto al secretario Pompeo, por supuesto, él es un aliado, representa un país amigo, tenemos muchas cosas en común, están en la coalición internacional que ayuda a Irak a derrotar a Daesh aquí en Irak. El primer ministro además agregó que se discutirán otros problemas que Irak tiene con países de la región. Todos los asuntos relacionados con Irak y profundizar nuestras relaciones económicas, las relaciones educativas con Estados Unidos. Esta semana el diplomático estadounidense dijo que la retirada de las tropas no restaría valor a los esfuerzos de Estados Unidos por marginar a Irán. Sin embargo, la visita de Pompeo no es del agrado de todos. Este miércoles, el líder supremo de Irán insultó a funcionarios de Estados Unidos, un reflejo de las tensiones que existen entre ambos países. Algunos funcionarios de Estados Unidos fingen que están enojados. Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, pero son literalmente idiotas de primera clase. Mike Pompeo dio inicio a su viaje desde Amán y también tiene previsto visitar el Cairo, Doha, Riyad, Muscat y Kuwait en el viaje más largo desde que asumió el cargo el año pasado. Según documentos judiciales difundidos este martes, el exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, compartió sondeos de opinión con un ciudadano ruso sospechoso de estar vinculado con los servicios de inteligencia de Moscú antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. El fiscal especial Robert Mueller, encargado de establecer si existió colusión entre altos funcionarios rusos y el equipo de campaña del republicano, responsabilizó el 7 de diciembre a Manafort de haber mentido al FBI pese a su acuerdo de cooperación con la investigación. Este es el documento que despierta nuevos interrogantes dentro de la denominada trama rusa. Por la naturaleza sensible de la información allí contenida, varios incisos debían permanecer ocultos al público, pero reporteros asignados al caso detectaron que el texto fue censurado inapropiadamente. Si no era un error, no puedo ver la estrategia de haber hecho eso. No tiene ningún sentido, no beneficia al acusado, a Manafort. Sin embargo, dejó en evidencia parte de los resultados de la investigación contra Manafort dentro de la trama rusa. El exjefe de la campaña presidencial de Donald Trump entregó datos de encuestas hechas durante la contienda por la Casa Blanca de 2016 a un empresario ruso identificado como Konstantin Kilimnik, que según el FBI tiene vínculos con el Kremlin. Y lo que está haciendo es apoyando la posición de la fiscalía. El problema con esto es el narrativo histórico de Manafort, de Kilimnik, de Gates y otro, de Reprovska, que era un billonario oligarco que está vinculado a Putin y la inteligencia rusa. El documento también apunta que Manafort y Kilimnik discutieron un posible plan de paz en Ucrania cuando Trump ya era presidente. Diálogos no revelados a las autoridades. Lo que pasa es que él mintió y no habló de una reunión que tuvo él y el otro señor que está cooperando, Gates, el asistente de él, en Madrid en el 2017. Ni los abogados de Manafort ni los fiscales a cargo de investigar la trama rusa se han pronunciado sobre la imprevista difusión de información reservada. Mientras, el documento, cuya versión debidamente censurada ya ha sido presentada, será parte de la base que empleará la justicia para sentenciar al exjefe de campaña de Trump por haber mentido al consejero especial Robert Mueller. Paul Manafort, el exjefe de la campaña política del ahora presidente Donald Trump, ya ha sido declarado culpable de otros ocho delitos relacionados con fraude y se espera que el próximo mes de marzo tenga lugar la sentencia por este caso de haber mentido a agentes federales de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York, les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Continuamos con El Informativo. Hace minutos, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que no asistirá y tampoco enviará una delegación a la toma de posesión de Nicolás Maduro este jueves en Caracas. En un mensaje televisado, Moreno aseguró, abro comillas, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos. También por haber señalado reparos en temas de derechos humanos, recibimos gratuitamente injurias vertidas por la autoridad oficial, en referencia a la vicepresidenta venezolana, Adelcy Rodríguez, que nos obligaron a retirar a nuestro embajador en Caracas. Por todo ello, hemos decidido como gobierno no enviar delegación oficial al evento de Asunción de Mando el 10 de enero, cierro comillas. Ecuador es otro gobierno de la región que entonces se desmarca del régimen venezolano. Gracias, Alfonso. Y nos vamos ahora a Cartagena. El sexto día del Festival Internacional de Música tiene lugar en el Caribe colombiano. Muchos son los artistas internacionales que participan en los diferentes escenarios, sin embargo, no son los únicos que hacen posible que los asistentes queden envueltos por la armonía celeste de esta cita cultural. Nuestra enviada especial, Joana Maya, está en el lugar de la noticia con el reporte. Joana. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Los saludo desde el Muelle de los Pegasos, uno de los lugares más lindos de Cartagena, para contarles cómo avanza el sexto día del Festival Internacional de Música. Pues bien, hablamos con un francés enamorado de Colombia. Colombia vive desde hace 25 años en nuestro país y es uno de los pocos fabricantes del clavecín. Y es que sin este particular instrumento de cuerdas y teclado, el recorrido que hace el festival por la época barroca con obras de Johann Sebastian Bach no sería el mismo. Detrás de este instrumento musical de teclados y cuerdas, está un hombre que se ha hecho famoso por seguir dándole vida al clavecín. Los primeros que hicieron este instrumento fueron los italianos. A Jean-François, su gusto por la música lo llevó a volverse amante de este instrumento, que aunque ha sido confundido y reemplazado por el piano, tiene un lenguaje y una retórica diferente. Realmente como una arpa de metal tocado con un teclado. Con los años, este fabricante de clavecines ha afinado su técnica para construir este instrumento barroco y hoy es reconocido por grandes músicos a nivel mundial. El clavecín, el instrumento de maderas blandas con pinturas flamencas, debutó hoy en el concierto Armonía en el Castillo Azul, interpretado por su mejor expositor, el maestro Paolo Sansú. Y en el puerto de Cartagena, dentro de pocos minutos, comienza uno de los conciertos más esperados. Allí la Orquesta Sinfónica de la Ciudad se presentará. Este concierto se lo podrá disfrutar por NTN24 a las 12 en punto. Es la información desde Cartagena. Feliz noche para todos. Chao, que descanse. Gracias, Joana, que tengas buena noche. Y así terminamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. A ustedes los invitamos a que sigan informándose en Twitter, en arroba NTN24 y consulten nuestras noticias en el portal web www.ntn24.com. ¡Gracias!